Muy buenas tardes, Tatiana, un gusto saludarte. Acá ya acaban de llegar los integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para ofrecer esta rueda de prensa, la cual va a estar a cargo del primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. De inmediato lo escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a toda Venezuela. Desde aquí, desde la conclusión de la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Dirección Nacional de nuestro partido. Reunidos hoy, revisando todos los escenarios que tenemos al frente, las fechas que vienen, los eventos, las actividades, la organización de nuestro partido, el apoyo irrestricto al gobierno del compañero Nicolás Maduro, la conformación de una comisión especial que encabeza a Meliax Horta para revisar toda la organización del partido, para el enganche con todos los niveles de movimientos sociales, de partidos políticos, de cara a las victorias del año 2018, victorias que están ya en el horizonte cercano. Tenemos fechas próximas, 23 de enero, tenemos, recordemos que desde el primero al cuatro de febrero son fechas que para nosotros tienen vital importancia en lo histórico, luego 27, 28 de febrero, luego llegar al mes de marzo, con lo que significa marzo para nosotros en la historia, hasta el mes de abril. De manera que, revisando todas estas cosas, previendo todos los escenarios y poniendo toda la maquinaria y todos los equipos listos para las batallas que sean necesarios confrontar. Mañana, precisamente, vamos a hacer una gran marcha que va a ir desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Oliari. Eso está en la convocatoria desde las 10 de la mañana. Toda nuestra gente, además, va a salir un grupo desde el rincón del taxista, ya determinado en la planificación, y nos vamos a encontrar todos en la Plaza Oliari, con la participación de motorizados, el pueblo organizado, con todos los movimientos que apoyan la revolución bolivariana. Simultáneamente, vamos nosotros a hacer una sesión, la Asamblea Nacional Constituyente, en, valga, Palacio Federal, y ahí estaremos, creo que una sesión muy interesante. No se la vayan a perder por lo noticioso que probablemente vaya a ocurrir allí, conmemorando el 23 de enero. Recuerden que el 23 de enero tiene una connotación histórica de traición. El 23 de enero las cúpulas de los partidos políticos, junto a los grupos empresariales, se complotaron contra el pueblo, el pueblo organizado, que fue quien le dio vida, quien le dio luz a un hermoso movimiento para salir de la dictadura de Pérez Jiménez, fue traicionado bajo las figuras aquellas del Pacto de Nueva York, o Pacto de Punto Fijo, gobiernos de transición que llevaron al gobierno, llevaron al gobierno, bueno, a lo peor de la política venezolana, que representaba a Rómulo Betancourt, y luego el quítate tú para ponerme yo, de adecos y copellanos, durante muchos años, haciendo competencia, a ver quién cometía más violaciones de los derechos humanos, a ver quién era peor gobierno, a ver quién se entregaba con más énfasis al imperialismo norteamericano, y a todos los grupos empresariales del mundo. Eso fue lo que hizo la Cuarta República, quizás la última gran traición de los movimientos políticos a nuestro pueblo, la última, y esperamos que sea la última, desde Bolívar, Compáez, Zamora, todos los traidores que ha habido, llegamos al 23 de enero. De allí surgieron nuestros héroes, nuestros mártires, Fabricio, de ahí salió Fabricio, de la Asamblea Nacional, diciéndome, entrego al pueblo, me voy junto al pueblo a luchar, porque no había otra alternativa. No había otra opción, sino la lucha armada en ese momento. Quien en la calle asumiera posiciones de estar en contra de los gobiernos de la Cuarta República, era buscado y desaparecido. Son más de 11.000 desaparecidos y muertos en esos años de gobierno de la Cuarta República. Una cosa horrorosa, que hoy quieren olvidarlo, que hoy quieren pasar la página. y tratar de achacarle a la Revolución Bolivariana lo que ellos hicieron durante años. Y no solo lo hicieron, sino que era una política de Estado. Una política de Estado. Uno puede observar, por ejemplo, que mañana la Asamblea Nacional en desacato, el orador de orden, es Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo era el secretario de gobierno de Luis Herrera Campin cuando la masacre de Cantaura, quien firmó la... cuando despojaron a los trabajadores y trabajadoras en la Cámara de Diputados de sus prestaciones sociales, era el presidente Ramón Guillermo Aveledo. Cuando el béisbol venezolano en el año 2002-2001 fue paralizado por una decisión unilateral y se introdujo en un deporte de todos los venezolanos a la política, lo hizo Ramón Guillermo Aveledo. Y es el orador de orden, nombre de la democracia. Para que nos demos cuenta que las cosas no cambian. Todo tiene sentido porque el presidente de la Asamblea Nacional es el jefe de los pozos de la muerte en el Estado de Zulia. Todo tiene sentido, no podemos nosotros... La Asamblea Nacional en desacato, todo tiene sentido, todo está amarrado. Adeco, copellano, de la vieja guardia. Es la cara que tienen que presentarle al país. Bueno, nosotros mañana salimos a marchar junto al pueblo, junto al pueblo, siempre estaremos nosotros junto al pueblo. Inmediatamente que culmine la sesión en la Asamblea Nacional Constituyente nos iremos nosotros hasta la marcha. A acompañar a nuestro pueblo, a fundirnos con ello. Otro punto que tratamos hoy fue el tema de las sanciones que ha aplicado la Unión Europea a la patria de Venezuela. A Venezuela. Es importante que quede muy claro que esto no es una sanción personal a nadie. Es una sanción a Venezuela. Una sanción que tiene como objetivo neutralizar, aislar a Venezuela. ¿De quiénes? De la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos a la invasión a Irak. Un millón de muertos. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos al destrozo de Libia. 300.000 muertos. Lo que ha ocurrido en Siria es la Unión Europea. Estos inmorales quieren plantear que Venezuela violó los derechos humanos cuando están las vidas de un millón de personas en Irak, en Libia, en Siria. Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo, ¿quién la aplica? ¿Quién la genera? La cantidad de desplazados desde África. ¿Quién? La Unión Europea. Y entre ellos se cubrieron las espaldas para no dejar entrar a uno solo. O se ponen cuotas. No, nosotros queremos 10, 15, 20 y el resto se ahogan en el mar. Derechos humanos. Unión Europea, no. Usted no tiene moral para eso. Pero además, ¿en qué momento llegan esas sanciones, no? El momento del diálogo. Es un disparo directo al corazón del diálogo lo que está haciendo la Unión Europea. Pero eso tiene sentido dentro de la geopolítica mundial. Son las instrucciones que el imperialismo norteamericano le ha dado a la Unión Europea. Le ha dado a los lacayos y a los serviles del imperialismo norteamericano. Pero especialmente se le ha dado al gobierno de España. El vocero ha sido el gobierno de España, el canciller. Y recordemos que Tom Shannon, vocero del Departamento de Estado, en plena reunión de diálogo en República Dominicana se fue hasta España y declaró inclusive que iba hasta Europa a solicitar sanciones contra Venezuela. O sea, todo es un plan contra Venezuela. Para aquellos que andan diciendo que contra Venezuela no hay una guerra mundial, no hay unos ataques de sectores del poder mundial. Ahora, ¿qué va a lograr eso? que nosotros nos vamos a milanar. Eso no es posible. Es tan imposible como la explicación que da la Unión Europea cuando dice que las sanciones son para promover el diálogo. Imagínese usted. Con tiros al pistón en la cabeza. O hablas o hablas o te rindes. Nosotros no nos vamos a rendir. Pero además el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a solicitar formalmente al Presidente de la República como Jefe de Estado como encargado de las relaciones internacionales según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aplique la reciprocidad inmediata sobre todo a los gobiernos más arrastrados al imperialismo como es el gobierno de España que sea aplicada la misma sanción y que se han aplicado dentro de los términos diplomáticos todas las medidas que haya que aplicar para que cesen las agresiones contra Venezuela. ¿Qué es contra Venezuela? ¿Qué es contra el diálogo? ¿Quieren ellos una respuesta? ¿El mundo quiere una respuesta de lo que está ocurriendo en Venezuela? No la quieren porque ellos lo que quieren es que se rinda la revolución bolivariana. Ahora aquí quedan en evidencia algunas cosas. El papel que está jugando Estados Unidos el papel que juega la Unión Europea de estar sumamente condicionada a los deseos del imperio norteamericano del imperialismo pero además queda muy claro la ineptitud de los dirigentes de la derecha de Venezuela que no pueden no pueden y tienen que ir ante el mundo a pedir ayuda y el mundo tiene que ayudarlos porque ellos no pueden y no van a poder contra este pueblo está demostrado este pueblo no se va a devolver por mucha guerra económica por muchos ataques este pueblo no se va a devolver este pueblo ha asumido la defensa de la revolución bolivariana como un hecho propio como un hecho propio ¿qué hace la derecha cuando trata y ataca a la derecha internacional representada ya en el en el en la Unión Europea cuando ataca a los representantes de los poderes aquí en Venezuela cumpliendo los deseos de aquellos que han ido a pedir sanciones contra Venezuela imagínense Tivisay y Luciana la sancionan por hacer elecciones fin de mundo esto es una cosa loca revisen el texto donde está el motivo de las sanciones por ejemplo yo no personalizo esto jamás pero en lo personal creo que a mí me sancionan por el programa de televisión lean por la utilización de medios para yo no digo nada en ese programa en ese programa solo pongo lo que dice la oposición venezolana que quedan en evidencia entre el mundo si quedan en evidencia y lo vamos a seguir haciendo nosotros no nos vamos a milanar por eso a Tarek William Sack a Michael Moreno presidente Tarek William Sack presidente del poder moral a Tarek William a Michael Moreno presidente del tribunal supremo de justicia al ministro Reverol al general Benavides y al general González López aplican una sanción que no tiene ningún sentido no tiene ninguna orden práctico sobre todo cuando dice algo así como que nos van a congelar los bienes en el extranjero yo reto a quien quiera los reto los reto pues busquen un céntimo en cualquier lugar del mundo los retamos pues no por ahí uno escribió como ya sabían que ellos los iban a sancionar sacaron la plata de Europa búsquenlo en el mundo para ver aunque no pueden aterrizar allá en en Europa viajar a Europa cuál es el sentido es un sentido total y absolutamente político no tienen ninguna base jurídica no hay ni una sola prueba no hay desde el punto de vista jurídico no hay nada que los sostenga nosotros por supuesto vamos a ejecutar las acciones que nos correspondan pero recuerden esto no tiene nada que ver en lo personal con ninguno es una una decisión total y absolutamente política contra nuestro país contra la patria de Bolívar contra un país que se quiere levantar y no lo dejan nosotros no le hemos pedido nunca a ellos nada regalado no cuando ellos hablan de por ejemplo el canal humanitario nosotros decimos déjenos comprar la medicina que nosotros la compramos déjenos comprar los alimentos que nosotros los compramos lo que nos vamos a permitir es que aquí entre una fuerza multinacional hablar en nombre de la paz y ustedes verán lo que va a ocurrir ese es el canal humanitario que ellos proponen la incumbre fue que dijo un cerebro de estos de la oposición invasión militar humanitaria intervención militar humanitaria un contrasentido absoluto en verdad sintámonos con mucha fuerza vamos en el camino correcto si fuese lo contrario nos estarían aplaudiendo como aplauden a Juan Manuel Santos récord mundial en producción de cocaína y nadie dice nada más de 600 dirigentes campesinos han sido aniquilados por el gobierno de Juan Manuel Santos luego de de firmar los acuerdos de paz y todos los días asesinan uno, dos, tres, cuatro no es por eso no es por eso es una decisión de la derecha mundial contra los movimientos que se levantan en el mundo y Venezuela ha sido vanguardia y va a seguir siendo vanguardia y los pueblos del mundo ven lo que le hacen a Venezuela y los pueblos del mundo comienzan a levantarse si Venezuela puede como es que nos vamos a poder nosotros que estamos pasando ataques atroces desde adentro y desde afuera bueno, lo vamos a seguir tengamos certeza que va a ser así ellos no se van a rendir pero nosotros tampoco nos vamos a rendir manera que nosotros le hemos pedido a el presidente que tome las decisiones correspondientes desde el punto de vista internacional para rechazar todas estas acciones temerarias en verdad ¿quién ellos están acompañando? al gobierno supremacista racista de Donald Trump que a estas alturas vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento está cerrado el gobierno de Estados Unidos por una pelea entre los senadores todos los grupos de poder los lobbies del mundo ahí están y eso se resuelve en Estados Unidos con plata hay una ideología eso se resuelve es con plata entre ellos nosotros aquí afortunadamente escogimos un camino el camino del socialismo vamos a seguir avanzando este año fíjense el colmo de los colmos una declaración de Almagro un evento ayer o anteayer decía que lo peor que podía ocurrir es que hubiese elecciones para que hubiese seis años más de dictadura él sabe lo que va a ocurrir aquí él sabe lo que va a ocurrir aquí se declaró perdedor y si no hay elecciones Almagro ¿qué quieres tú que haya? explícanos a ver aquí va a haber elecciones va a haber elecciones y la revolución va a seguir triunfante y vamos a triunfar por el camino de la paz nos va a costar sí nos va a costar pero vamos a vencer si hay alguna pregunta por favor sí buenas tardes inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Melanie Moncada por no se oye bien ese micrófono perdón ¿aló? ahora sí ahora sí buenas tardes a todos inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Melanie Moncada por BTV muy buenas tardes buenas tardes ustedes han hecho un análisis en torno a las causas que conllevan estas sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea mencionaban el caso de la visita de Tomás Chano a España recientemente y también ante los avances del diálogo político entre el gobierno y la oposición ¿pudiera también tener alguna relación el que los dirigentes de la oposición se negaran a firmar el preacuerdo en la última reunión en República Dominicana y también quisiera consultarle con relación a la validación de los partidos el partido primero justicia presentó ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de solicitud de nulidad sobre la convocatoria de validación de los partidos ellos alegan que es un derecho de cada grupo político participar o no en un proceso electoral ellos siguen tiltando esta acción de la Asamblea Nacional Constituyente de inconstitucional quisiera su opinión al respecto gracias muchas gracias miren mira no hay nada que no esté atado la reunión que hubo el 11 cuando fue en Santo Domingo estuvo la oposición y fijaron la siguiente fase creo que fue para él 18 ellos se comprometieron a estar ahí en plena reunión entonces Shannon se fue a Europa a España de allá de Estados Unidos hubo declaraciones de la señora Ross Lettingen de la extrema derecha mundial de la extrema derecha mundial de los grupos de poder del mundo en el sentido de atacar el diálogo el mismo Almagro dice que el diálogo es una perdedora de tiempo lo dice su dirigente internacional el dirigente de la oposición que tiene en el mundo y luego la oposición dice no vamos no hay nada una llamada telefónica los convence inmediatamente porque quien les da la plata a ellos está allá en el imperialismo les dan la plata y les dan las órdenes ahora nosotros nos vamos ¿quién llamó aquí al diálogo? queda nuevamente en evidencia ¿quién llamó al diálogo? Nicolás Maduro desde que ganó la presidencia está convocando un diálogo ¿quién se ha levantado de la mesa de diálogo cada vez que los llaman? la derecha nosotros no nosotros hemos seguido ya había unas condiciones mínimas para seguir pero es que en las condiciones mínimas no estaba capitulación de la revolución bolivariana que ellos la querían y esa no va a estar nunca nunca va a estar rendición de la revolución y que el pueblo se entregue a la cuarta república y a los intereses mundiales esa no va a existir nunca nunca ellos y lo vemos aquí estaban pidiendo ellos en la primera reunión que fue aquí en este en estos espacios creo que aquí al lado en el teatro pidieron elecciones yo me acuerdo de eso vino el presidente para acá pidieron elecciones se han estado convocando elecciones y que han hecho ellos van a unas y a otras no es más a estas alturas no sabemos nosotros si van a ir a las elecciones presidenciales que tocan este año pareciera que no porque dentro hay sectores que no quieren ir los sectores que más plata mueven si ellos no van nosotros si vamos y que van a decir que nosotros fuimos a unas elecciones donde no participaron ellos eso lo dijeron en el 2005 en el 2005 recordemos cuando se hicieron las elecciones de la asamblea nacional se alejaron y después Ramón Jaluz salió diciendo que los medios los obligaron a tomar esa decisión los medios los dueños los obligaron imagínate tú un país que lo gobiernan los dueños a los medios con eso empato la segunda pregunta de los partidos políticos esa ley de partidos electorales tiene su data de la cuarta república muchas de las cosas que están allí ha habido modificaciones pero la base fundamental está ahí en la cuarta república pero además primera justicia voluntad popular acción democrática decidieron no participar está bien una cosa que tú decidiste no participar y otra que tú boicotees una elección en base a eso la asamblea nacional constituyente soberanísima asamblea nacional constituyente como está establecido en esta constitución plenipotenciaria toma decisiones y el CNE ha invitado a las organizaciones políticas que no participaron que se vayan a relegitimar ellos dirán que no van a cumplir una orden en la asamblea nacional constituyente no la cumplan porque los adecos y van porque los adecos si es verdad que están preparándose para ir no pero a relegitimar al partido voluntad popular sabemos que es un grupo terrorista primera justicia sabemos que es un grupo violento terrorista paramilitar como han intentado llegar al poder las veces que han intentado llegar al poder por la fuerza no han podido ni van a poder que ellos metan los recursos que quieran para eso están las leyes lo que quiere decir que creen en el poder el poder electoral pero también creen en los tribunales porque si tú no crees para qué vas a ir tú a la sala electoral o para qué vas a meter tú un recurso ante un tribunal si tú no crees en ese tribunal o se van a ir a la al TCJ que tiene al magro allá en en Miami se han visto casos son contrasentidos y por eso es que digo que una de las conclusiones que quedan sobre la mesa es la total y absoluta ineptitud de la dirigencia opositora en Venezuela dan pena ni en eso se ponen de acuerdo porque Acción Democrática si va creo que les tocó ahorita no en 27 y y 28 el PSUV no va el PSUV sacó como cuánto me lea como 50 y pico por ciento de la votación necesitamos pues en toda Venezuela en toda Venezuela es una fuerza política y los partidos políticos se hicieron para hacer política se hicieron para hacer política no para intentar llegar al poder por la violencia se van a dejar ellos convencer con los grupos que andan en la calle diciendo que van a quemar otra vez el país por eso uno dice que hay políticos que tienen más coherencia en la oposición yo no debería nombrarlo pero pareciera que son más coherentes Manuel Rosales y Henry Falcón que el resto de la oposición venezolana lo digo por su actuación han sido constantes han sido constantes pero son las peleas que ellos tienen que le han querido llevar a Venezuela entera y que ahora han querido llevarla al mundo al mundo pidiéndole sanciones a nuestro país a nuestro pueblo desde sus amigos la derecha mundial es como una gran no sé si el término yo le voy a utilizar más bien este una gran mafia se apoyan entre ellos no importa tengan o no tengan razón ahí está Perú Kuzinji hasta el Papa fue para allá decir la corrupción está acabando Latinoamérica no, está acabando Perú que estaba ley en Perú ahí mismo el mundo se quedó callado el tipo tiene negocio con una empresa lo lleva a la presidencia hacen un acuerdo político para que no voten en contra de él y el mundo se queda callado Honduras el mundo se queda callado golpe de estado en Brasil contra Dilma y la derecha mundial callada eso nos indica a nosotros los movimientos izquierdos que debemos ser más unidos en el mundo mucho más unidos en el mundo porque no estamos enfrentándonos a un enemigo pequeño estamos enfrentando a un gran enemigo que es el imperialismo que abraza al capitalismo como una forma de gobernar al mundo gracias la segunda y última pregunta la efectúa Fabián Ortega por Globovisión buenas tardes buenas tardes a propósito del tema de las sanciones de la Unión Europea y del diálogo que ha sido eje central en su discurso el día de hoy el ministro de Exteriores español Alfonso Dastis subrayó que esta medida como bien usted lo explicó es un incentivo en palabras de él para ayudar a la negociación y a la decisión que puede ser reversible mi pregunta es en torno a este tema si ustedes se han planteado revisar algunos aspectos que pudiesen negociar con la oposición de cara a que se pueda revertir esta medida y a su juicio de qué manera pudiese afectar o no estas medidas al proceso de diálogo y a propósito del proceso de diálogo el proceso de negociación para cuando estiman ustedes que se puedan retornar estas mesas si están las condiciones dadas para retomar estas mesas de negociación en segundo lugar usted hacía referencia a que le hará una solicitud al presidente de reciprocidad me gustaría saber específicamente cuándo le harían esta solicitud al ejecutivo nacional y de qué manera si nos pudiese explicar por favor Venezuela puede sancionar a estos gobiernos como el de España y para finalizar en torno a las elecciones presidenciales se ha rumorado una posibilidad de que se pudiese adelantar dichos comicios usted maneja información al respecto hay alguna probabilidad de que eso pueda pasar gracias por aquí dice que es un incentivo para el diálogo también sí un incentivo para el diálogo buen incentivo ¿verdad? ¿eh? en verdad primera vez que yo escucho que sanciones sea sinónimo de incentivo son cosas que uno escucha ¿no? y necesariamente necesariamente tiene que pensar el fin de estas de estas agresiones contra nuestro pueblo agresiones contra nuestro pueblo que nosotros vamos a revisar ¿qué tenemos que revisar? ellos querían elecciones ¿va a haber elecciones este año? hubo elecciones aquí hubo ellos están pidiendo y engañan a su gente que aquí se va a cambiar el CNE para que ellos vayan a unas elecciones que se va a cambiar el REC que ahora no vamos a votar sino los que sabían leer y escribir en el año 98 como a ellos les gusta ¿ves? que solo voten en Chacao Baruta y Latillo eso es lo que a ellos les gusta eso no va a ocurrir no, aquí cada día va a haber mayor participación del pueblo pueblo consciente en cada proceso electoral no hay forma ni manera que la revolución bolivariana capitule no hay forma y creo que estas sanciones en verdad quien le hacen daño es a la oposición venezolana porque dentro de nuestro pueblo se levanta una lo vas a ver mañana o lo van a ver mañana se levanta una reacción inmediata porque aquí puede haber gente que no sea chavista pero que es nacionalista que no acepta que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela y cosas como esta les cae muy mal por eso se aíslan cada vez más ellos internamente la oposición venezolana esto en verdad no incentiva al diálogo esto le pone una bomba al diálogo le pone una detonante inmenso al diálogo porque es parte de un plan está sencillo diálogo en República Dominicana Tonchano voló directamente a a España se levanta a la derecha de la mesa de diálogo no va a República Dominicana sanciones desde Europa motorizadas por España carajo 2 más 2 es 4 más 2 es 6 y si le queremos seguir sumando más 2 es 8 está clarito es una gran operación contra Venezuela ahí nosotros llamamos al espíritu nacional a nuestra integridad como patriotas a mantenernos cada día más unidos cada día más unidos y olvídense esto no tiene nada que ver con González López con con Tibisay no tiene que ver con con Michael Moreno con Diosdado con Benavides con Tareguila no tiene nada que ver con ninguno tiene que ver un ataque a Venezuela si en el en el poder moral estuviese cualquiera que tuviera la misma posición de defender la patria sería ese cualquiera es contra la patria esto no se trata de personalizar nada y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que es contra la patria y en lo personal si ellos quieren retamos pues que nos congelen las cuentas que saquen y publiquen en el mundo las cuentas que tenemos algunos de los que estamos allí para ver si alguien tiene cuentas en Europa si maneja fondos en Europa o tiene residencias que se yo otros si se van para allá después de haberse robado los dineros de Venezuela y los atienden como rey en Europa y en Estados Unidos se robaron la plata a los venezolanos llegan a acuerdos con los gobiernos me das una parte y te conviertes en conde lord ciudadano de un país x y o z sociedad de cómplices delatores delatores la condición que le ponen es delate no importa no tiene prueba ¿tiene la Unión Europea alguna prueba? ninguna 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 prueba tiene pero bueno y con respecto a las elecciones este año va a haber elecciones presidenciales la fecha yo creo que es lo de menos la fecha es lo de menos 2018 corresponden las elecciones presidenciales y en todo caso lo que podemos asegurarles es que la revolución bolivariana va a ir a esas elecciones presidenciales con un solo candidato no va a haber división en el PSUV no va a haber división en la revolución bolivariana no va a haber forma que ellos nos dividan a nosotros no hay manera no hay manera que ellos logren dividir a las fuerzas bolivarianas que se preparen ellos para una nueva derrota imagínate Almagro 6 años más de dictadura del régimen de Venezuela en 6 años tú te vas de la OEA si como se han ido todos como se fue Obama como se va Santos dentro de poco como se va el dictador Temer Uribe se fue Uribe tanto poder Buse fue todo ah pero hasta la revolución bolivariana es distinta ellos pensaron que con la muerte de Hugo Chávez se acababa la revolución bolivariana se equivocaron y hoy nosotros estamos más unidos que nunca para cualquier batalla que tengamos que dar y ahí le pedimos a nuestro pueblo lo que siempre le hemos pedido y las enseñanzas del comandante Chávez no es fácil el enemigo que tenemos es el imperialismo imperialismo no tiene escrúpulos de ningún tipo tiene mucha plata y aplica chantajes a los que tienen rabo de paja punto uno rabo de paja como a la gran mayoría de nosotros no nos ha encontrado rabo de paja por eso nos ves unidos los que se han ido dispersando probablemente porque tienen rabo de paja nosotros pregonamos luchamos por la unidad de la fuerza revolucionaria y este año 2018 tendremos presidente vamos a a cómo se llama a decir como dijo aquel señor tenemos nuevo presidente chavista tenemos presidente 2018 2019 2019 2025 chavista que ellos van o no van en verdad no nos preocupa mucho a estas alturas nosotros si vamos a ir ¿quedó algo? ¿la solicitud del presidente cuando? ah no ya nosotros le hicimos estábamos reunidos yo hablé con el presidente ¿de qué manera? ya fíjate hay acciones diplomáticas que toman los gobiernos una puede ser la expulsión de funcionarios de Venezuela si no nos quieren a nosotros nosotros no los queremos a ellos tampoco si aquí hay empresas de esos países nosotros tenemos todo el derecho de exigirle a esas empresas ojo por ojo no es trampa no somos nosotros los que hemos comenzado nosotros hemos tratado de llevar esto en paz pero no le vamos a permitir abusos a ningún país del mundo por muy súbdito que sea el imperialismo por muy arrastrado que sea el imperialismo no, no, no aquí no eso lo pueden hacer en Colombia si el pueblo colombiano los deja o en Argentina si el pueblo argentino los deja pero en Venezuela no lo van a hacer hoy ni mañana ni más nunca lo van a poder hacer bueno, muchísimas gracias nos vemos el lunes si Dios no, mañana nos vemos están invitados por mañana marcha vamos a marcha marcha y sesión pendiente mañana con la sesión de la Asamblea Nacional va a estar candela no diga que no se los dije Asamblea Nacional constituyente la Asamblea Nacional está en en desacato y en vías de extinción muchas gracias a todos bien, escuchaban las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello quien rechazaba la aplicación de nuevas sanciones contra Venezuela él ha dicho que no se tratan de sanciones personales sino de sanciones contra Venezuela que tienen como objetivo aislar al país él también ha informado que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a hacer una solicitud al jefe de estado venezolano para que se aplique la reciprocidad inmediata al gobierno de España en los términos diplomáticos con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante